El barrio Brisas del Guatiquía Pero perdimos todo La banda delincuencial vendida al drogues Lastimosamente el barrio siempre Brisas del Guatiquía cuando lo nombran o lo escuchen la gente piensa que Brisas del Guatiquía es como unas cloacas y no Acá hay mucha gente buena hay muchos niños gente que tiene esa esperanza esos niños que están creciendo con ilusiones que merecen la oportunidad que no tuvimos los que hoy en día somos adultos El ida social se hace por la falta de oportunidades por la falta de espacios donde poder compartir, donde poder formarse Cuando yo veo un niño aguantando hambre yo me preocupo cuando veo un abuelito que está en unas condiciones que no tiene nada no tengo la tranquilidad y me pongo esa a gestionar le pido el favor a los amigos para poder darle a estas personas porque como ser humano, nosotros los seres humanos para poder estar bien tenemos que estar nuestro vecino y estar bien también porque si mi vecino no está bien, yo no estoy bien Yo conozco a Jason desde cuando él era un bebé la mamá lo traía en brazos Yo distingo a Jason de hace 30 años Él es el más especial de todo acá en el barrio por eso nosotros le llamamos el papi nosotros todos aquí es papi y pues yo no le sabía bien el nombre él es muy lindo, él está en todo con uno él no se hizo el favor de poner un parque los columbios, mandó a pintar nuestro parque y nuestra cancha para pintar todas las casas viene el profesor para que nos ayuden a hacer tareas y todo eso él siempre aquí ha venido a traer todas esas ayudas que han hecho si pasa algo, él nos ayuda a uno porque es como un papá por nosotros y también nos enseña que nosotros tenemos que seguir adelante cumplir nuestros sueños él nos ayuda mucho y es como un padre porque siempre nos ayuda acá en el barrio ayudan todas las comodidades agradecerle a él por todo lo que ha hecho por el barrio que Dios lo bendiga Dios le da un don muy grande a él de esa labor que tiene él ese gesto que realmente es muy bonito que mi Dios lo bendiga y que lo quiero mucho ¡Gracias papi! entre todos coloquemos ese granito de arena para empezar a cambiar los pensamientos si cambiamos los pensamientos creamos personas si creamos personas creamos un buen barrio o una buena ciudad de Villavicencio con seguridad